Consejo que la bebida, con moderación, acabo que el vino nunca se va a acabar. Así es que vámonos despacito, viejo. Ay, vieja, cómo te encanta hacerle el cuento. Nadie te está pidiendo tu opinión. Además, cada quien toma lo que le da a su ganas. Ya, oye, señora, eso es para que se calle el océano. No, no, tampoco, no me diga nada. Tiene razón. Yo aquí a mi viejo no le prohíbo nunca nada. Que tome hasta atrás, que quede como placa de traerlo. Para que vean los matrimonios modernos, señora. No, no, eso está mal. Pues no es por nada. Ayer venía yo por la carretera de Cuernavaca. Cuando voy viendo a mi amigo Medardo, ¿cómo crees, señora, ese infarto? ¿Cómo? Iba manejando con una mano y con la otra iba abrazando a una muchacha. Pues, qué poco sentido común de hombre. Pues eso sí, porque hoy a las cuatro se le entierro. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. ¡Vamos! 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 Solo por ser mi amigo te confieso. Meabro se bas budgets, lo olvide. Me extraño subir ahora su acuerda que sube Y aguas que van con tu pecas Llevo su mundo acelerar Juntos hasta el balcón aquí Tengo la guitarra y yo maracas Y antes de nosotros vistes Llevo su mundo acelerar Es solo deberes saber Con la guitarra y yo maracas Coméstalo a volar Como cuando teníamos pies Llevo su mundo acelerar Juntos hasta el balcón aquí Con la guitarra y yo maracas Y antes de nosotros vistes Llevo su mundo acelerar Es solo deberes saber Con la guitarra y yo maracas Conquístalas Gracias 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 Gracias